Contaría su historia Ahora que están tan de moda las bioseries cuenta un afamado periodista de la Ciudad de México, que Netflix anda muy interesado en producirle su serie biográfica a Verónica Castro. La idea es que la artista, quien alcanzó la fama con el melodrama «Los ricos también lloran», cuente los pasajes de su vida profesional y laboral. Seguramente, en la historia tendría que salir a relucir su romance con Manuel, el loco, Valdés quien es el padre de su hijo mayor Cristian Castro. Lo anterior sin contar sus otros romances como el que se dice que sostuvo con Emilio Azcárraga Milmo. Hace tiempo, que Televisa ya le había propuesto a Lavero hacer su serie, sin embargo la artista rechazó la idea. Seguramente, si Netflix la convence sus admiradores estarán muy pendientes de la bioserie, surge chisme. Unos meses atrás, Serling estuvo comprometida con el periodista Francisco Cea, sin embargo la relación terminó y ahora surgió el rumor de que la actriz anda con Kuno Becker. Ante tales versiones, Serling salió de inmediato a desmentir la información y aseguró que ellos son amigos desde hace tiempo, pero que eso no tiene nada que ver con algún romance. La artista aclaró que de hecho, actualmente se encuentra soltera y disfrutando mucho de esa etapa, renovarse o morir. Yuri siempre ha sido listilla desde chiquilla y ahora resulta que la jarocha anda pensando en incursionar al género urbano para seguir vigente en el gusto del público. La veracruzana, mencionó que la balada nunca va a pasar de moda, sin embargo el género urbano ya está durando demasiado y hace mella a los baladistas y poperos por lo que algunos ya decidieron grabar ese género, tal es el caso de Enrique Iglesias, Ricky Martín y Luis Fonsi, entre otros. Habrá que escuchar cómo suena Yuri en ese estilo que no gusta a todos, por ejemplo a Alex Sintek, quien se acabó a los reggaetoneros con sus comentarios. Sin embargo, las críticas para El Buen Sintek no se hicieron esperar por parte de los amantes de esta música. Por esta semana es todo y hasta la próxima, primero Dios.